de esta reunión y el solamente, la sola intención de presentar un informe donde se juzgue a Venezuela. Ya lo advertíamos hace apenas un día. Hay una dicotomía que está dividiendo a esta organización entre los países que verdaderamente creemos en el respeto a las normas, en el respeto al derecho interamericano, en el respeto de quienes hacen un golpe a la institucionalidad. Solamente con... Aquí estamos viviendo ya el momento, los tiempos de vergüenza donde se rompen todas las reglas del juego y nos colocan en una situación fangosa, en una situación donde Venezuela está en absoluta indefensión. pretende juzgar a un Estado miembro. Se le está juzgando y se le pretende condenar también. ¿A qué punto hemos llegado en esta organización? ¿A qué punto donde no se respeta ningún tipo de normas? La invocación del artículo 20 supone que el secretario general de esta organización que es un órgano unipersonal administrativo debe estar al servicio de los gobiernos de los Estados miembros. Sin embargo, como ya hemos profusamente demostrado y como lo hicimos en la Asamblea General en República Dominicana la labor del secretario general en un año de gestión ha sido acosar y hoy acusar a Venezuela y a su gobierno y respetarlo y parcializarse por un sector partidista opositor en Venezuela. Está promoviendo el golpe de Estado en Venezuela el desconocimiento de las normas. El artículo 20, repito, es muy claro. Si se produce una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático concierne al Estado que está siendo afectado y excepcionalísimamente al secretario general o a otro Estado miembro cuando el gobierno esté imposibilitado. Quiere decir que nuestra presencia acá supone hoy que no se reconoce al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que está en plenas funciones cuyo presidente además como buena noticia goza de buena salud. Se está desconociendo al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela y se está haciendo una sustitución muy grave de la legitimidad y la cualidad activa que tiene el gobierno de Venezuela para invocar este artículo que en última instancia pretende la protección de la democracia en Venezuela. Que dicho sea de paso es una de las más avanzadas no solamente de la región sino del mundo avanzado de un sistema de democracia representativa de democracia protagónica donde sus ciudadanos son partícipes de su devenir histórico. Apenas estamos a unas horas de los 195 años de la batalla de Carabobo donde nuestro gigante Simón Bolívar venció a las fuerzas realistas e imperialistas. Estamos imbuidos de esa fuerza histórica para defender los derechos irrenunciables de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela se opone tajantemente a que se pretenda convertir a esta organización en un tribunal donde el secretario general es parte fiscal y juez. Y Venezuela está aquí entonces sentada para ser juzgada por todos los Estados miembros. Yo hago un llamado lo hago nuevamente y no me voy a cansar. Se está dando un golpe de Estado en esta organización para favorecer el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué puertas estamos abriendo? ¿Qué precedentes estamos sentando? Le damos entonces la bienvenida a las facciones opositoras de los gobiernos legítimos que están aquí representando a los Estados miembros. Le abrimos entonces las puertas a que cualquiera pueda venir a fiscalizar e inspeccionar nuestros países rompiendo con la columna vertebral de esta organización que es el respeto absoluto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. ¿A dónde estamos llegando? No mientan y no se dejen engañar. He escuchado mucho. No es que se va a escuchar un informe sobre Venezuela. ¿Qué informe? A espaldas del gobierno de Venezuela se persiste en el desconocimiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. es lo único que está en el orden del día. El desconocimiento del gobierno el juzgamiento a la República Bolivariana de Venezuela y el favorecimiento a las pretensiones golpistas de la oposición venezolana a quien se le ha dado beligerancia en esta organización por el secretario general de la OEA. En franca violación a sus atribuciones como tal lo establece las normas procedimentales de esta organización. ¿A dónde hemos llegado? Entonces cualquiera puede solicitar un consejo permanente para examinar a un estado si está cumpliendo o no y entraríamos en una fase de una comunidad de vigilantismo pseudo-fascista. En nombre de la democracia pretendida por el secretario general está violentando todo el derecho internacional público está violentando todas las normas de esta organización. Ya lo hemos dicho Venezuela con OEA o sin OEA va a defender su estado de derecho pero yo lamento decirlo están utilizando esta organización para acosar al gobierno de Venezuela para deslegitimarlo para desconocerlo y los gobiernos y los gobiernos entonces los países que están aquí representados tendrán que asumir una posición responsable del grave precedente que aquí se está sentando es un grave precedente es una franca violación a las normas de esta organización ¿a dónde hemos llegado a la ley del más poderoso? Ya lo sabemos señor Estados Unidos que está utilizando la organización para hacer posible que el precepto y aquella declaración de su presidente de que torcerían el brazo a los países que no se sometan a sus instrucciones Venezuela no se somete a ninguna instrucción de gobierno extranjero alguno ni a las pretensiones intervencionistas golpistas e injerencistas que hoy pretende el secretario general en el seno de este consejo permanente es una situación insólita que se haya aceptado la convocatoria a este consejo permanente y más insólito aún es la pretensión de aplicar la carta democrática a Venezuela en una agenda completamente validada con la oposición venezolana ¿qué queremos entonces nuevamente volver a lo probioso expediente de esta organización cuando abiertamente daba golpes de Estado apoyaba invasiones ¿es eso lo que queremos? yo creo que en República Dominicana se sentaron bases importantes para la reflexión que han hecho los Estados miembros yo sé que ha habido mucha presión a los gobiernos de esta región mintiéndoles diciéndoles que es un simple informe que se va a presentar sobre Venezuela a espaldas del gobierno de Venezuela invocando la Carta Democrática Interamericana que se va a presentar a la Carta Democrática